No sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Es lo que es mío, es tan claro, pero el cuerpo no se va Si tú estás bien, serán noches de verano, ahí atrás, mirando de mi soledad Pero a veces me quiero matar Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero, un hombre fuerte sobre mí Pero luego le doy, no hay mundo por imón No sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Todo el ser gris, un beso blanco, todo depende del lugar Y tú te fuiste, un beso blanco, pero tu recuerdo no se va Si tú recuerdo sigue aquí, como un aguacero, un hombre fuerte sobre mí Y tú te fuiste, un beso blanco, todo depende del lugar No sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal El sentido otro, que me lo ha quitado Y quema mi boca, que voy mi right Y tú donde estás, atrapado entre los besos y el adiós ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!